Y en otro tipo de información, si usted es un contribuyente activo, esta información que le vamos a presentar, sí le interesa. Pronto llegará el mes de abril, y con ello, la obligación de hacer nuestra declaración de impuestos. Ya estamos prácticamente iniciando con este periodo de presentación de declaraciones anuales, aunque por ley el mes de abril es el mes en que las personas físicas tienen que presentar su declaración anual de impuestos sobre la renta, bueno, a partir del pasado 22 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria habilitó la plataforma para iniciar con esta obligación de presentar declaración anual para las personas físicas. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene un servicio de asesoría y asistencia de este, en el cual se acompaña al contribuyente en el cumplimiento de esta obligación. En principio, ¿quiénes están obligados? Todas aquellas personas físicas que realicen alguna actividad por la cual obtengan algún ingreso propio. Asimismo, otro tipo de contribuyentes con esta obligación se encuentran los asalariados, que obtengan más de 400 mil pesos por el ejercicio 2016. Todos aquellos demás asalariados de alguna manera no están obligados. ¿Por qué? Porque es su patrón el que retiene los impuestos y el que declara nombre del contribuyente en forma anual. Es importante mencionar que aunque un contribuyente no está obligado a declarar, tiene el derecho de deducir algunos gastos realizados, conocido como deducciones de carácter personal, como lo son gastos médicos, créditos hipotecarios y colegiaturas. Si usted así lo desea, podrá obtener más información comunicándose a las oficinas al teléfono 926-33-01. Con imágenes de Antonio Espinoza, Carelli Manzanero, Telemar Noticias.